El coreógrafo belga Damien Yalet prepara los últimos detalles de su primera obra creada en América Latina, Honfalos, pieza de danza contemporánea inspirada en la mitología y que dijo solo pudo haber sido creada en México, ya que es un lugar con muchos mitos y rituales. Y por qué creo que el arte escénico y la danza vienen de los rituales, creo que ese es su origen. Cuando pienso qué es la danza, de dónde viene la danza y de qué es su función, cuando pienso qué es la danza, de dónde viene la danza, cuál es su función, encuentro mucha conexión con los rituales. Esta pieza coreográfica se estrenará en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes los días 19, 20 y 21 de octubre, en la que el artista profundiza en su investigación sobre los rituales, el cuerpo, el tiempo y la muerte. Con esta función, en el que participan 20 bailarines, el creador del Centro de Producción de Danza Contemporánea del Instituto Nacional de Bellas Artes busca sorprender al público. El equipo ha ensayado durante las recientes semanas en un estudio ubicado en el Ajusco, en donde se colocó el escenario en forma de antena parabólica creado por Jorge Ballina. Ompalos es una pieza que conecta la perspectiva científica y la mitología, toda vez que para el coreógrafo el arte escénico es un lugar maravilloso para hacer esta conexión, que al final la obra también resulta un mito relacionado con la noción del tiempo. Con información e imágenes de Armando Péreda, Notimex.